Valerio y su acordeón, con Río Comaite, homenaje a la madre. Madre querida, hoy yo te canto, con el corazón hecho pedazo. Yo no comprendo hasta el momento, ¿por qué, por qué? Pues me abandonaste. Hoy que te encuentras lejos, muy lejos, te recordamos, mabita linda. Todos tus hijos, por ti lloramos, que Dios te tenga ahí en su gloria. Música Hoy que soy padre, yo te comprendo, como se llora, como se sufre. Música Criar un hijo cuesta trabajo, desde que nacen hasta que crecen. Que canten, que bailen, los que tienen madre, los que no lo tienen, sufriendo y llorando. Que canten, que bailen, los que tienen madre, los que no lo tienen, sufriendo y llorando. Música 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 Música